Quisiéramos llamar la atención a las personas que le están dando seguimiento a la administración de Danilo Medina. Señores, Danilo Medina es un gobierno que tiene un estilo totalmente diferente a Leonel Fernández y a los que han antecedido a este gobierno. Si usted recuerda el acto del año nuevo en la catedral, usted verá dónde se sentó el presidente. Si usted ve el viaje a Puerto Rico para la inauguración del periodo presidencial del nuevo gobernador de esa isla, ve que el presidente salió desde el aeropuerto de Ligüero en un viaje, en un pequeño avión privado, sin estridencia, sin unas comisiones enormes, siete horas, fue en un vehículo acompañado de dos vehículos más. En fin, el que no acepte que hay un estilo nuevo es injusto. También los regalos navideños no se puso a repartir cajas. Si ve la gestión de la esposa del presidente, ve que es una gestión menos estridente, más comedida, menos política, si ve su séquito, no ve militares por todas partes. En otras palabras, es el presidente de un país pobre. No anda haciendo ostentaciones de naciones de lujo. Eso hay que reconocerlo. Es más, le vamos a decir que el otro día fuimos, como de costumbre lo hacemos, nos paramos en Jacaranda a tomar un café o a desayunar. Es la plaza que está en Bonao, en la autopista Duarte. Es de los hermanos Domingo, Fran y Papolo, que son los dueños de ahí, hace muchos años. Y sencillamente nos encontramos con un ciudadano, el presidente de la República, que estaba tomando café en Jacaranda con su asistente Carlito Paré. De manera que el que no quiera aceptar que nosotros tenemos un presidente diferente, es un pijotero. Yo me siento muy bien, personalmente, creo que así es que debe ser. Debe de ser así. Bien, yo quiero pedir al señor director que nos coloque una información sobre unas declaraciones que dio el señor jefe de la policía. He hablado varias veces con él y le hemos mandado un mensaje y él no se quiere entregar. Entonces, yo como jefe de la policía, no es verdad que la sociedad me puede permitir a mí que me siga poniendo de mojiganga, pidiéndole a un delincuente, a un elemento que no le va a aportar nada a esta sociedad. Yo creo, yo creo, que eso, pues, todo lo verdad que el señor jefe de la policía dice, pero eso no se dice. Solamente por esas declaraciones, él es merecedor de una sustitución hoy mismo. Esas no son las funciones de un jefe de la policía. Y miren lo que le digo, es verdad, pero eso no se dice. Porque eso de que yo no quiero que él se entregue, ¿por qué no quiero que se entregue? Porque quiere matarlo. Y yo creo que esa es una etapa que no recordamos cuándo en la historia fue la última vez. Aunque eso se hace, pone de manifiesto que todas esas acusaciones que le hacen a la policía y que uno trata de justificarlas, porque en honor a la verdad los medios a veces colaboramos, cogemos la cuerda cuando tenemos allegados que son atracados, deben matarlos a todos. Sí, pero ese es un pronunciamiento de la calle, ese no es un pronunciamiento de una autoridad cuya función es buscar, apresar y someter a cualquier criminal, aunque haya matado a medio país. Su función no es, por eso es que uno le critica tanto al gobierno de Estados Unidos la forma en que ellos actúan y se expresan a veces. A Bin Laden hace mucho que Bill Clinton había ordenado matarlo. Es que yo creo que la función del Estado no es ojo por ojo, yo creo. ¿Qué tú crees, Machi? A lo mejor es así. Es una filosofía del presente. ¿Una filosofía de ahora? De ahora. Bueno. Lo quiero vivo o muerto. Eso estaba bien en los afiches de Texas, ¿verdad? Sí, del far west. Sí, del western. Pero ahora está medio raro eso. Pero ya es una filosofía del presente. Quítalo del medio. Bueno. El jefe de la policía se expresó muy pasionalmente. Con una excusa. Yo le aceptaría una excusa porque realmente atosían eso delicuelo. Pero parece que hay muchas cosas que están en el presente. Aparece una información hoy en que lejos de que el gobierno de Estados Unidos lamenta la situación en que está atravesando Venezuela, que hay que guardar la forma. Miren cómo lo ha hecho Capriles. Capriles que pudiera estar frotándose las manos. Está expresándose como un ser humano frente a otro ser humano. Sobre todo una persona que tiene tantos seguidores. Lamentando la situación de Chávez. Estados Unidos. Todavía el hombre está vivo y está diciendo cómo quiere las elecciones. Exige que haya transparencia y que haya elecciones. Yo le quiero decir a Estados Unidos una cosa. Y miren, yo tengo la íntima convicción. De que el señor embajador de Estados Unidos. Ese que está representando a Obama aquí. Que tiene una sensibilidad especial. Como ciudadano piensa igual que como le vamos a decir. La reciente aprobación del problema impositivo en Estados Unidos a última hora. Fue el 31 que decidieron aprobarlo. Independientemente del fondo del problema. Que puede traer muchísimos comentarios y análisis. La forma en que el Congreso de los Estados Unidos de América. La nación más poderosa del mundo. Se manejó. Dio vergüenza. Mantener a esa nación. Mantener al mundo que depende de la economía norteamericana. En vilo. Hasta la última hora. Para negociar. La aprobación de algo. Que de hecho existía. El problema era. Que en Estados Unidos. Los que ganan más de 250 mil dólares. Tienen que pagar. Un impuesto mayor. Del que pagan normalmente. Todos los ciudadanos. Y esa ley se había pospuesto. Por varios periodos. Porque los republicanos. Son partidarios. Y creen firmemente. En que la riqueza produce empleo. Y si usted. Pone a pagar a los ricos muchos impuestos. Le está haciendo daño a los pobres. Eso es lo que ellos dicen. Pero ese no es el tema. El tema es que se había pospuesto. Y ahora Obama dijo. No se van a posponer más. Y los que ganan más de 250 mil dólares al año. Van a pagar impuestos. No quiso negociarlo. Hasta última hora. ¿Qué significa eso? Y tú dices. Bueno. Pero 250 mil dólares. Son. Son. 24 entre 12. Son 20 mil dólares mensuales. Eso es demasiado dinero. Pues miren. La cantidad de norteamericanos que ganan. Esa suma. Pero mucho. Parece que era. Era. Era determinante. Tanto que metía al país en un hoyo. Entonces una nación. Que mientras hay mucha gente sin trabajo. Hay. Un grupo que posiblemente sea un 10 por ciento. Posiblemente hay 30 mil personas. 30 millones de los 300 millones. El 10 por ciento. Pero son los grandes capitales. Que se han. Que han emigrado. Han emigrado de Estados Unidos. Hacia zona de mayor. Ganan. Ventajas. Ventajas. Fiscales. Ventajas comparativas. Entonces. Eso es lo que tiene los Estados Unidos. Así. Entonces. Hay que grabar a las grandes fortunas. Que hay allá. Que cuántos millonarios. En dólares. Hay en Estados Unidos. Eso es. Cuantificado. Que gana. No. Por lo más sencillo. Que ganan más. De 250 mil dólares al año. Que ganan más de 200. De 20 mil dólares mensuales. Casi ganan igual que un funcionario dominicano. Señores. Tres millones de norteamericanos. Ganan más de 250 mil dólares. Y algunos se meten en 400 y en 500 mil dólares al año. De manera que eso era lo que se estaba discutiendo. Es más. Ahí hubo hasta un aumento de salarios. El régimen que da más empleos. Es la esclavitud. Sí. Y eso fue lo que hizo grande a los Estados Unidos. La esclavitud. El periodo de la esclavitud. Hizo grande a las 13 colonias. Pero eso es lo que está haciendo grande a China. Bueno, pero. Eso es lo que está haciendo grande a China. Y China le paga un salario. Pero un salario controlado por el Estado. Bueno, pero. Es la esclavitud. No, señor. En la esclavitud no hay salario. En la esclavitud no hay salario. La comida. Bueno. Eso es lo que le dan en la China. A un grupo de chinos. No. Tiene asegurada la vivienda, la comida, la educación. Hay un grupo machi. Bueno. Ese es otro tema. A propósito de esclavitud. Nosotros quisiéramos pedirle a las autoridades dominicanas que vuelvan a uno de los problemas más viejos que hay en República Dominicana. Y es el intermediarismo que hay en la comercialización del arroz. Señores, todavía en pleno siglo XXI, los molineros. ¿Quiénes son los molineros? Los molineros son los que reciben el arroz en cáscara, lo procesan, lo descascaran y se lo devuelven o se los compran a los productores. El que tiene tierra la prepara, se mete en el agua hasta la cintura, contrata personal, coloca en los molinos el arroz en cáscara y hasta hoy hay dos problemas que están dándole muy duro al precio del arroz. Uno, el 50% de los beneficios se está quedando en manos de los molineros. El 50% se lo están ganando los molineros. Y el peso de ese arroz también es el molinero que dice cuánto pesa. Le dejamos eso de tarea porque hay una situación que surgió hoy que pone de manifiesto lo que estamos diciendo con respecto a Danilo Medina. El gobierno no es el mismo. Ustedes saben lo que anunció el secretario de Agricultura mientras Estados Unidos estaba pidiendo elecciones en Venezuela. El secretario de Agricultura está hablando de exportar 10.000 toneladas de habichuelas negras a Venezuela para comenzar a pagarle. Eso es gobernar. Comenzar a prever cómo le vamos a pagar los 4.000 millones casi que le debemos a Venezuela. Usted dice, pero eso no es significativo. No es significativo. Ni es significativo que Danilo ande con una escolta de tres vehículos. Ni es significativo que la mujer no está haciendo política para vicepresidenta. Nada de eso es significativo. Pero es un mensaje. Y uno se siente muy cómodo cuando ve gobernantes que están pensando en que no se puede hacer ostentación. Y es interesante ver cómo 10.000 toneladas, que posiblemente no es nada, al lado de 4.000 millones de dólares. Pero es un intento. Que debió hacerse hace mucho. Eso es lo que estoy diciendo. Pero es que el gobierno, cada día que el gobierno hace algo así, lo que está haciéndole una crítica al gobierno anterior, yo le voy a decir algo. ¿Qué tiempo usted tenía sin ver que se señalizaba la autopista de la ciudad al aeropuerto de las Américas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tenía que usted no veía los muros que separan la autopista Duarte desde Santo Domingo a todos los Alcarrizos, que le habían puesto señalización y lo habían pintado de amarillo? Lo que pasa es que eso no le dejaba dinero a Víctor Díaz. Para eso no había que buscar un préstamo. Porque pintar no da cuartos. Pintar no da dinero. Y ese es un gobierno que para ir a Puerto Rico buscaba un avión con 50 personas. Este se fue solo. Víctor Díaz tenía que ahorrar mucho porque tenía que comprar el yate. Él no conoce el yate de él. No, yo conozco muchas cosas de él, pero a él no le importa nada de eso. Él dice que el trabajo uno hace con su cuarto lo que quiere, pero el problema es que el Ministerio de Obras Públicas no era de él. Entonces lo que nosotros queremos señalar, nosotros queremos señalar es que no es lo mismo en ningún tipo de accionar, comenzar a sembrar habichuelas negras para intentar pagar una deuda de 4 mil millones de dólares. Yo creo que es un buen intento. pintar la señalización de la autopista y comenzar a pagarle a los ingenieros para que inician las escuelas. No es que los medios están ya de serviles frente al gobierno, es que hay una diferencia marcada en la propaganda, en los viajes. Ayer hubiéramos tenido a Chali Sánchez en Puerto Rico con una unidad móvil, que yo saludo que Chali se haga la unidad móvil porque él es el trabajo que trabaja para nosotros también. Pero Ramón Núñez, Rafaelito Núñez hubiera hecho su zafra, ¿eh? Hubiera hecho su zafra. ¿Qué es la zafra? La zafra es el momento en que la caña produce más jugo o eso mismo, cuando la caña produce más jugo. Es la primera vez que le preguntan eso. Es la primera vez que se lo preguntan. ¿Qué es la zafra? Nada, los muchachos antes me decían, papá, ¿qué es la zafra? No. El señor que le cobraba la luz. Ah. ¿Qué es la zafra? Porque un español no sabe lo que es una zafra. No. Ah, la zafra de... Bien, por otra parte, siguiendo la crítica al régimen anterior, señores, si ustedes creen que nosotros nos hemos ensañado en contra de un régimen bueno, sano, progresista, institucional y bonito, yo les voy a decir lo siguiente. Joaquín Balaguer construyó tres residenciales, tres vacacionales, uno en San José de las Matas, uno en Jaina y uno en Jarabacoa. esos vacacionales durante las vacaciones se dedicaban a que los maestros de las diferentes regiones del país, del sur, del Cibao y de la capital, tomaran dos meses y se fueran con su familia a descansar en unas casitas que el gobierno había construido. Yo quiero invitarlos a que ustedes por curiosidad frente al Hotel Montaña, frente al Hotel Montaña vean lo que los señores miembros del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido del Pueblo han hecho con esas residencias. Eso da vergüenza, como da vergüenza lo de la Luperón. Son unos salteadores. Eso es lo que ellos son. Abusadores que han usado los bienes del Estado en beneficio propio. Han convertido esas pequeñas casitas en unas villas suntuosas que lo que da es vergüenza y que no le pueden explicar al país. Como no le pueden explicar al país por qué en el año 2010 se gastaron más no del 4, no, el 7.5% del Producto Interno Bruto en educación. Pero no les puede decir Melanio Paredes en qué gastó ese dinero. Que debiera decirlo, nosotros hemos gastado el doble. No lo dicen. bueno, se cogieron Jarabacoa también. Es así. Son unos salteadores y no lo pueden justificar. A propósito, todos los hoteles del Estado están abandonados. hay una universidad que quiere dos de ellos para hacer extensiones. Que digan cuáles son las condiciones para que luego no aparezca una denuncia de que se están adjudicando el Hotel Montaña. Ahí estaba otra vez el Hotel Montaña abandonado, el Hotel Nueva Suiza abandonado, el Hotel de Barahona ha vuelto una porquería, el de Jimaní, el Matún y hasta el de Elías Piña. El de Higüey. El de Higüey. Ah, también el Naranjo. Señores, nosotros hicimos dos denuncias ayer. Una con respecto a un operativo que hizo la DNCD en el Hotel Naco, antiguo Clarión y que ellos no han dado explicación. No han dado explicación. Ni dicen qué hicieron con las armas, ni quiénes fueron al operativo, ni qué fiscal actuó, nada de ese operativo se dijo. Nosotros para que nos hagan caso se lo vamos a decir a Nuria Piera para que Nuria haga un trabajo. Yo voy a ir donde Nuria para hacerle la denuncia para que ella la haga y ellos le contesten. porque de una veleda diarrea desde que Nuria lo dice. Lo mismo que hoy aparece la explicación del fiscal que tiene que ver antilavado, Villalona, Miranda Villalona, con respecto a la investigación de una firma que compró casinos y bancas. Quiero decirle lo siguiente, esa gente nos contestaron a nosotros, contestaron lo del banco, el banco no le podía cerrar la cuenta porque no tienen asidero legal donde dice que ellos están siendo perseguidos porque ellos resolvieron un problema que hubo en Canadá, eso dicen ellos. Segundo, las bancas que les autorizó la Lotería Nacional fueron homologadas por impuestos internos, ya impuestos internos le validó su 2.000 bancas y los 150 millones de dólares que le debían a las bancas que le habían comprado ya se lo están saldando, esas son las versiones de ellos. Así que no se lo vamos a decir a Nuria eso, porque Nuria es la que dicen, hubo un fuego en San Francisco de Macorís, se habla de que no había suficientes bomberos y que no había agua suficiente, es cierta las dos cosas, pero el principal problema que hubo no fue ni el agua ni los bomberos, cuando ocurrió el fuego que fue alrededor del parque de San Francisco, se fueron casi 20 negocios, ustedes saben lo que pasó, que no había acceso al fuego, todo el pueblo cogió para el fuego, a ver el fuego, en vehículos, y no se pudo entrar, se trancó el juego en San Francisco, Macorís, a ver el show, pero entonces los que fueron a ayudar bomberos de los pueblos cercanos, no podían entrar, no podían entrar, porque todo el mundo cogió para allá a ver el show, y no habían autoridades para impedir que esa gente se aglomerara ahí, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, a ver el show, que se aglomerara a ver el show, que se aglomerara Gracias por ver el video.